Bienvenidos amantes del terror, nos vinimos a Avenidas Kazoo a Nova Cinemas para ver el preestreno de la película Scream 6 que llegó a nosotros gracias a los casi 140 millones de dólares que recolectó en su entrega anterior Bueno, me gustaría ver en esta película mucha acción de sangrienta y todo lo demás, ¿verdad? Y espero que llenen mis expectativas Principalmente espero como que ya concluyan con la historia original, ya que las dejen, madre, hija Todos mueren, todos mueren, yo estaré bien con eso, que los tres se vayan, ok Bueno, llevo siguiendo la saga desde la película 1 Y bueno, para esta en específico, la 6, tengo mucha curiosidad por saber quién será Ghostface esta vez O si Kearney Cox va a morir esta vez, porque está como esa duda, esa curiosidad Pero más que todo eso, espero que sea una gran peli Y la verdad es que tengo, trato de no tener expectativas, pero sí espero una buena peli La peli está muy buena, tiene partes muy entretenidas, escenas de acción y mucha sangre Bueno, me parece que reescribieron todas las reglas, o sea, no se puede tomar nada como por predecible o por sentado Entonces, la verdad la disfruté bastante, la recomiendo Este Ghostface definitivamente fue algo que quería ver hace rato, alguien un poco más violento Que eso me gustó demasiado Hay cosas que no quiero decir por lo menos pobiliar, pero definitivamente es una película que vale mucho la pena ir a ver el cine Y bueno, público, esto fue lo que se vivió en el preestreno de la película Scream 6 Quédense hasta el final de la película porque parece que hay una escena post-credito según nos dijeron Y un aporte personal es que en una escena van a poder ver muchas referencias sobre el mundo del terror en el cine Así que vayan a ver esta película al cine de su preferencia y pueden dejarnos sus comentarios en este video Nos vemos pronto ¡Gracias!